Hay diferentes modelos, hay diferentes modelos, es decir, de la mejor calidad que puedo resumir. Y te vuelvo a repetir, hay precios variados. Vamos a encontrar prendas desde 100 pesos hasta 1000 pesos, va a depender de la calidad. Y es decir, que pudiéramos aprovechar visitando la feria para ir comprando o irnos preparando para el tema de diciembre, para los fríos. Y recuerden que también cuando se acercan a esa fecha, todos los precios se elevan. Entonces sería una muy buena opción para aprovechar, ir a la feria, divertirse un rato, pasarla bien con la familia, degustar de la gastronomía que también contamos. Y bueno, ir preparándose para diciembre.